Y rapidito nos vamos al contacto nuevamente con el móvil, así está Vero Jevalía, ustedes saben en las últimas horas falleció el histórico dirigente sindical Luis Higuini, vamos Vero con todos esos detalles. Muchas gracias Maggie, exactamente como lo decías, a los 93 años falleció, como se dio a conocer, fue automático, bueno, el pesar en redes sociales y también en todos los medios de comunicación que se hicieron eco de este deceso que, como lo decías, sucedió ayer domingo en las primeras horas, un referente del movimiento obrero, como lo es Luis Higuini, está siendo despedido en este momento, como lo pueden ver en imágenes en la empresa Bate, aquí en el buceo, el velorio comenzó a las 9 y media de la mañana, el sepelio va a ser sobre las 11 y media, aquí también en el cementerio del buceo Higuini, como ustedes lo saben, bueno, fue determinante, en varias organizaciones sindicales, por ejemplo, en la CNT, también en COFE, en CLATE, empezó con su vida laboral muy joven, a los 15 años incluso él trabajó en la construcción del hospital de clínicas, en el cual, de hecho, fue electo delegado sindical por primera vez, trabajó también en el puerto de Montevideo, hasta que, luego de hacer algunas changas, durante algún tiempo, ingresó como balancero al Banco República, también estuvo en el Ministerio de Ganadería, así siguió, así comenzó, pero su trayectoria, por supuesto, fue extensísima en el mundo laboral y también en el movimiento obrero, de hecho, en el año 2013 fue declarado ciudadano ilustre de Montevideo, en reconocimiento a su labor en el proceso de construcción de la unidad del movimiento obrero, y se publicó en el año 2020 su biografía, que se llamó Apuntes de una vida, cuyo autor fue Martín Girona, como les decíamos, desde las 9 y media de la mañana y hasta las 11 y media aquí, en la empresa Abate, en Tomás Basáñez, 12.75, que está contigua al cementerio del buceo, se lo despide, como lo pueden ver, bastante concurrencia a esta hora, respetando los protocolos sanitarios, con la distancia, tratando de mantenerse al aire libre. En épocas de la dictadura, Iguini fue destituido de su cargo, también sufrió persecución política, y como consecuencia de su militancia sindical, de hecho, estuvo encarcelado en reiteradas oportunidades, por ejemplo, en el centro de detención clandestina 300 Carlos, esto sucedió hasta el año 1984, cuando fue liberado en el mes de agosto, luego, con el retorno de la democracia, Iguini volvió al Ministerio de Ganadería, y bueno, continuó siempre participando activamente en la vida sindical, nos comentaban algunos de los presentes que seguramente se espera más sobre las once y media, momento en el cual se va a estar realizando el sepelio, que se presenten referentes del mundo sindical para despedir a quien, sin duda, va a ser y seguirá siendo un referente por siempre. Volvemos con ustedes a Estudios. 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 ¡Gracias!